¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que tu vida es mi vida, que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi vida, quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero y en los sabidios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a nosotros Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Si me niegas tus besos mi vida, quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero y en los sabidios Y tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas mi amor No te vayas mi amor, te lo ruego